El afomado tenor puertorriqueño Rafael Dávila, quien debutó recientemente en el Metropolitan Opera de Nueva York, se une a Laura María en un divertido y variado programa. También acompaña el virtuoso maestro de la guitarra, Iván Rijos, y la mezzo-soprano, Gabriel Timofina. En el piano estará la profesora Diana Figueroa y el maestro Rosalind Pavón, directora emérito de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El repertorio es muy variado. La primera parte consiste en dúos y áreas de óperas como Carmen, Falstaff, Pagliacci, La Bohem, y la segunda parte es más canciones de arte puertorriqueña y áreas y dúos de zarzuela. Y el público puertorriqueño es muy exigente, y el público que asista a nuestro concierto usualmente es conocedor, o sea que esperamos tener un encuentro muy interesante ese día. Va a ser una tarde muy bonita, con mucha música, y bella, y definitivamente se siente muy especial tener la oportunidad de compartir el escenario con seres queridos. Y en este caso, pues en el caso de Laura, pues tengo la suerte que he tenido una hija que tiene ese talento tan especial, pero también he tenido 40 años que he podido compartir mi educación, mi talento, mi experiencia con la juventud. El concierto será un importante respaldo a los estudios posgraduados de Laura María en la prestigiosa Men's School of Music en Nueva York, que comienzan en septiembre próximo. Para más información sobre el concierto a celebrarse este próximo domingo, 11 de agosto a las 4 de la tarde, en la Sala Jesús María San Roma del Teatro Bertite Guillermo Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico, en Miramar, puede comunicarse al 787-767-7852.